Leonardo Silva Revisorio 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 Un video de hace más de dos años sigue causando furor en las redes sociales. En YouTube ya tiene más de 6 millones y medio de reproducciones y de ahí surgieron infinidad de imitaciones, memes, remixes y parodias de todo tipo sobre la protagonista. Todo el mundo se ríe. ¿Qué fue lo que enganchó tanto a la gente? Si lo pensamos un poco, no es gracioso, sino bastante trágico. Una mujer a la que acusan de vender mercadería vencida en un supermercado termina tirando botellazos e insultando a dos periodistas porque, según dijo después, la habían ofendido a ella y a toda su comunidad fuera de cámara. Sin embargo, todos se ríen de ella. ¿Por qué? Porque es extranjera y habla con acento. Aparentemente, lo que causa gracia es su forma de hablar. O al menos, eso es lo que más se ve satirizado en todas las parodias que se hicieron sobre ella. Uno de los rasgos más parodiados es que se come las heces, como decimos vulgarmente. Pero lo curioso es que a nadie le llamó la atención que el periodista que la entrevista a Chaqueño hace exactamente lo mismo. Yo estoy en la vía pública. Y aparte, ni en su vereda estoy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Vos tenés que avisar a vosotros primero. ¿Avisar de qué? Si yo no estoy invadiendo vos. Él tampoco pronuncia las heces finales. Pero nadie lo condena por eso. Porque es un periodista. Alguien de prestigio. Y entendemos que habla según la norma culta dentro de su variedad. El español de Chaco. El español es una lengua que abarca muchísimos territorios. De hecho, es la tercera lengua más hablada del mundo. Después del chino mandarín y del inglés. Y hay muchas variedades dentro de la lengua. Dependiendo de factores como la región geográfica, la edad, el nivel sociocultural y de a quién nos dirigimos, hablamos de modo diferente. Todos sabemos y entendemos que existe la variación. Ahora bien, dependiendo de quién sea el hablante, esas diferencias se toleran más o menos. Porque todos, en mayor o menor medida, opinamos sobre la lengua. Si se fijan, es muy común que en una reunión familiar o entre amigos comentemos una determinada forma, una expresión, una tonada. Si nos cruzamos con un extranjero, lo más natural es comparar nuestra lengua o variedad con la suya. Y así, calificamos a las lenguas o variedades de lindas, feas, dulces, suaves, etc. Según el gusto de cada uno. Ya Borges, en su texto, Las alarmas del doctor Américo Castro, se refirió a estos juicios subjetivos sobre la lengua. Y decía que Américo Castro despreciaba los idiotismos americanos porque a él le gustaban más los idiotismos españoles. Y así cada uno opina. Y hay algunos juicios que son compartidos. Por ejemplo, si escuchamos a un chef francés hablando en español con la R, nos encanta. Y si escuchamos a un oriental que confunde R con L y dice Supermercado chino, inevitablemente nos causa gracia. Y está bien que todos opinemos y que nos ríamos. Porque la lengua es nuestro medio de expresión diaria. Nos pertenece a todos por igual. Somos los dueños de la lengua. Podemos hacer lo que queramos. El problema es cuando burlarse de una forma de hablar esconde un racismo social mucho más profundo. ¿Nos estamos riendo de cómo habla un extranjero o de los chinos de los supermercados? Otro gran problema es que de un elemento tan democrático como la lengua, del que todos opinamos libremente, se desprenden muchas veces juicios de valor en términos absolutos. Esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque desde chiquitos en la escuela nos entrenaron para activar un radar que detecta lo correcto y lo incorrecto. Solo importaba la norma. Sin considerar todos los intereses que hay de fondo. Yo soy lingüista. Y cuando lo digo, mucha gente cree que soy la defensora de la lengua. El paladín de esas normas que emprendimos en el colegio. Pero no es así. Me dedico a la historia de la lengua. Lo que me interesa es analizar cómo fue cambiando la lengua desde su origen, el latín oral, hasta la actualidad. Considerando todos los contextos. Considerando a los hablantes hablando. Me interesa la lengua como testimonio vivo de la historia. Cuando doy clases, para mí lo fundamental es partir de preguntas que nos hacemos todos para juntos discutir las respuestas. Y no al revés. No les impongo a mis alumnos una regla o les doy una respuesta a una pregunta que nunca antes se habían hecho. Sino que vamos indagando cuáles son sus inquietudes sobre el lenguaje que, aunque no lo sepan, tienen mucho que ver con su historia. ¿Quién dicta las normas del español? ¿Quién escribió el diccionario? ¿Y qué diccionario? ¿Quién decide si los jóvenes hablan mal? Si en España o en Colombia se habla bien. Si en otros lugares o clases sociales se habla mejor o peor. A muchos de nosotros en la primaria nos enseñaron a conjugar los verbos en las personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Y dónde estaba el vos? Se estaban olvidando de la característica más importante de nuestra identidad lingüística como argentinos. Entonces, a partir de ese tipo de pautas, es lógico que pensemos que el vos está mal. Que el tuteo es mejor que el voceo. Entonces, si viene un extranjero, hablamos forzadamente de tú porque nos parece que es mejor o porque no nos va a entender. Pero sería rarísimo que no nos entendiera. Porque las diferencias entre el tuteo y el voceo son mínimas. Bueno, puede ser comprensible que haya que enseñar el tú porque forma parte del español general o estándar que une regiones y países. Pero es imperdonable excluir lo propio, lo que usamos todos los días. ¿Y no les parece un poco raro que en ese modelo aparezca el vosotros? Una forma usada exclusivamente en España por hablantes que representan menos del 4% de nuestra comunidad lingüística. Sí. Pero lo más extraño aún es que a nadie le chocan demasiado estas incongruencias. Porque la norma no se cuestiona. La escuela nos insistió tanto en marcar los errores que parece habernos anulado cierta capacidad crítica. Una vez me preguntaron, ¿no sería más fácil si todos habláramos igual? Sí, por supuesto que sería más fácil. También sería mucho más fácil y simple tener una sola variedad de quesos. Pero imagínense que yo voy a Francia, el país de los quesos, y me encuentro con uno solo, el Roquefort. Yo, si voy a París, quiero comer los 365 quesos que me dicen que tienen los franceses. Está claro que con el inglés voy a todos lados. Es la lengua de los negocios, de las relaciones internacionales, del turismo. Es el idioma que todo el mundo me recomienda que estudie. Entonces, ¿para qué hay más de 6.000 lenguas en el mundo si no sirven, no son productivas para la sociedad de consumo? Borrémoslas. Esa sería una visión mercantilista del patrimonio cultural. Del mismo modo, cuando nos dicen que hay una escuela bilingüe, automáticamente se da por sentado que es bilingüe de inglés. ¿Por qué a nadie se le ocurre pensar que puede ser bilingüe de francés, portugués, chino, mapuche o uichi? Porque hay lenguas o variedades que son más prestigiosas. Cuando un grupo se impone a otro por superioridad política, económica o militar, en general, establece su lengua variedad como superior. Por lo cual, todo el resto pasa a ser inferior. Por ese motivo, no todas las lenguas valen lo mismo para la sociedad. Finalmente, tenemos que pensar que nuestra lengua y nuestra variedad definen nuestra identidad. Puede ser más productivo o rentable quedarse con una sola, como el inglés, o comer un solo queso, como el roquefort. Pero nos empobrece muchísimo desde un punto de vista humano y cultural. Si escucho a alguien hablando en inglés nativo, no tengo dudas de que su idioma es un plus. Ahora, sinceramente, ¿cuántos de nosotros, cuando escuchamos a alguien hablando en guaraní, pensamos que esa persona tiene un saber más, que es bilingüe y bicultural? Y lo que es peor, esos mismos hablantes ni siquiera se dan cuenta. Y hasta muchas veces se avergüenzan de su forma de hablar y prefieren reservar para el ámbito privado lo que tiene que ver con su propia cultura e identidad. Y lo que es peor, esos hablantes son inferiorizados. Nos burlamos de ellos. No entendemos que tener un acento es tener una lengua más, una cultura más. ¿Quién piensa que detrás de la china del supermercado hay una cultura milenaria de fondo, detrás de su forma de hablar? Todo esto lleva a pensar en una cuestión fundamental. La identidad lingüística. Somos según cómo hablamos. y nos puede ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, que para mí es lo esencial en la educación. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos un acceso a la información impensado en la historia de la humanidad. Entonces, la función de la escuela hoy no puede ser enseñarnos a repetir datos o reglas como loros, porque ya todo está en nuestros teléfonos. Lo que tenemos que hacer los maestros y profesores es tratar de ayudar a nuestros alumnos a analizar la realidad. Para que juntos podamos darnos cuenta de quiénes somos, cómo queremos ser tratados y cómo queremos tratar a los demás. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.